9 de la mañana en Puntito y ya estamos de regreso aquí después de esta cápsula tan interesante sobre el cacao. Aquí es Vida Saludable, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenida de nuevo. Te damos la bienvenida como siempre. Un gusto tenerte aquí en Vida Saludable y platicarnos de esta receta, tortitas de plátano. Así es, vamos a hacer unas ricas y deliciosas tortitas de plátano. Entonces, por ejemplo, aquí en México hay algunos platillos, sobre todo como en Veracruz o como en el sur, hay varios platillos con plátano. Y en Sudamérica lo utilizan mucho, hay muchísimos platillos que se realizan con el plátano. Mira, vamos a ver los ingredientes que están apareciendo en la pantalla en estos instantes. Vamos a necesitar dos plátanos machos, que ahorita nos explicas de qué madurez, por decirlo así. Dos huevos, cien gramos de queso panela, cien gramitos de frijoles, también vamos a necesitar un poquitín de aceite y pues sal al gusto. ¡Uy, qué rico se ve! Esta receta, recuerden que si ustedes no la están anotando en este instante, al ratito que termine el programa van a poder regresar a Facebook Live. Y entonces, en la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión van a poder buscar la receta y además, pues bueno, repasar todo el programa que la verdad es que el día de hoy ha estado buenísimo. Buenísimo y muy activo, siendo viernes. Y bueno, Nati, pues muy interesante la receta porque sin duda tenemos proteína. Así es. Tenemos un poquito de todo. De todo, ¿no? También, por ejemplo, del plátano pues obtenemos lo que es el potasio, que es un mineral pues muy importante para nuestro organismo. Es cierto que... Y es importante que sea plato macho. En este caso sí, ¿no? Sí, en este caso sí. Sí, podemos utilizar, por ejemplo, el plátano tabasco también para algunas otras preparaciones que después les voy a traer. Perfecto. Este, pero para este es especialmente el plátano macho. Y de preferencia es que esté maduro, ¿no? Es lo más recomendable que esté maduro, pero vamos a darle manos a la obra. Oye, yo quería preguntarte que si es cierto que para evitar que te den calambres tienes que comer plátano. Así es. ¿Y por qué sería eso? Porque hay este, por ejemplo, lo que es el potasio permite la entrada, ¿no? De este, también de otros minerales. Claro. Que ayudan a la, al músculo a contraerse. Ah, ok. Entonces. ¿Lo regulan? Sí, hay una regulación. Potasio. Entonces cuando hay calambres es porque hay carencia de potasio o de calcio también. Ajá. Oye, eso es muy interesante lo que estás diciendo y en dónde más lo podemos encontrar. Además del plátano, el potasio. En el jitomate. El jitomate es una fuente muy buena. Y también, por ejemplo, para personas con hipertensión, es muy recomendable que consuman alimentos con potasio para poder regular lo que es el sodio-potasio y poder bajar un poquito la presión arterial. Qué bueno saber eso. Muy buena información. Más plátano todavía. Pues vamos a iniciar con la receta. Tú nos dices en qué te apoyamos. Vamos a poner los platanitos aquí. Y los vamos a machacar. Los vamos a machacar un poquito. Pero vamos a irlo pasando así en trocitos. Tú me vas a ayudar a machacarlos. Silvina, ya voy a decir otra vez Lucina. Se volvió a acordar de ti. Lucina, yo creo que sí. A ver, vamos a pasarlos para acá. El regreso. Aparte, el plátano me ha hecho súper rico. Sí. Lo que sí, por ejemplo. O hervido. También. Uy, hay muchísimas preparaciones también. Machacarlo todo, ¿verdad? Sí, todo, todo, todo. Que quede como especie de masa. Y que se note el músculo. Exacto, aquí vas a demostrar tu músculo. Oye, sí, que además hay que aceptarlo y compartirlo con todo el público que sigue Vida Saludable. Quejera, es muy disciplinado, hace ejercicio. Es verdad, y come más de cinco veces al día, me consta porque lo he visto. Me la paso comiendo todo el día. Sí, pero eso es tener una vida saludable y también se nota, ¿no? Fíjate que de repente yo hago como este hincapié de las dietas, porque mi dieta específicamente, con la persona con la que estoy yendo, es para subir de peso. Para subir de peso. Ah, ok. Y de repente, porque tengo el metabolismo tan, tan, tan acelerado, que bajo el peso bien rápido. Ya es lo que estoy logrando también. Pero bueno, a ver, entonces... Mira, como Dios. Entonces, machacamos el plátano y después lo hacemos. Bien, bien machacado. Ajá. Porque ahí vamos a ir mezclando. Vamos a ir mezclando, sí. Bueno, vamos a mezclar este, el huevito. Hay una de madera por allí, una de madera. A ver si la pueden traer. Exacto, a ver si necesito. Esta te va a apoyar más. Sí, porque esta... ¿Sí la tenemos por ahí, la de madera? Ahí está el otro tenedor. Sí. Vamos a ponerle tantita sal. Porque sí está complicado. Perfecto. Oye, y... Bueno, vamos a ir calentando los frijolitos. Vamos. Ya tenemos ahí. Oye, los frijoles. Platícanos. Una pucharita. Platícanos de los frijoles que sin duda tienen que estar en nuestra dieta. Así es. Bueno, es una fuente, ¿no?, de proteína. Y combinado con algún cereal, se hace una proteína de mejor calidad. Claro. Ok. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo hemos dejado de lado y es, este... Pues un recurso que tenemos aquí en México, ¿no? Que a veces los extranjeros así como que dicen, las frijoles, ¿no? Y sin en cambio, pues es una fuente muy importante. Tienen como mucho miedo los extranjeros a la comida mexicana tan deliciosa que... La comida mexicana... Bueno, al inicio, sí. Al inicio, claro. Al inicio, pero ya después enamoran, ¿no? Sí, ya después ya no se quieren ir de México. Y por la comida, ¿eh? Les da mucha cosa probar el nopal, sobre todo. Pero los asiáticos aman el nopal, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, y es mexicano el nopal, entonces ya ahorita hay varios sembradines de nopal. Y aparte que los frijoles les puedes dar opciones muchísimas, ¿no? Los podemos preparar de diferente manera, desde, pues, fritos, con longaniza, con variedad huevito. Con muchísimas. A ver, ¿cómo va esto? Creo que ya está quedando, ¿no? Se nota, se nota el músculo. Ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle un huevito nada más ahorita, porque como estaban un poquito chiquitos, los plátanos, cuando están grandes, porque luego están así bien grandes los plátanos, macho, sí le ponemos los dos huevitos, pero esos como estaban chicos, nada más le vamos a poner un huevito. Ok, perfecto. Es así bien mezcladito. Oye, ¿el huevo para qué es? ¿Es necesario el huevo? Sí, para darle consistencia. Ok. Para que las tortitas no se deshagan, ¿no? Sí. También. Sí, para darle esa consistencia de que no se vayan a romper. Y, bueno, también es una fuente de proteína, ¿no? El huevo y también de lo que es el colesterol bueno, el HDL. Y el queso, ¿también lo vamos a agregar ahí? Sí, pero lo vamos a, este... Se pone adentro, ¿no? A poner. Sí, yo ya... Sí. Pero no, no va a ir picadito, ¿no? Vamos a, sí, lo vamos a trocear un poquito. Ok, no. Vamos a ponerle aceite a la sartén, ¿verdad? También para ir que se vaya calentando. Sí, para que se vea. Vamos a poner nada más un poquito de, así que se vea, de queso. Ajá. Y que se vean los trocitos, ¿no? Para que tengamos... Y aparte, hay que tener mucho cuidado a la hora de cocinar, que no estén los niños. Y sobre todo ustedes, también tengan mucho cuidado al momento, pues, de agregar el aceite en el sartén caliente. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado. Que tengan mucho cuidado las mamitas ahí en casa. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer es, yo ya, pues, ahora sí que, decís el plátano, le echamos, los dos plátanos, le echamos un huevo, porque debido al tamaño de los plátanos que eran medianones, no requería tanto huevo. Y ahorita partimos en cuadritos los quesos, el queso panela. Y se está integrando a la mezcla. Oye, qué rico. Sí, queda delicioso. Y también, por ejemplo, para los niños, para el lunch. Exacto. Sí, es una muy, muy buena opción para las mamitas, ¿no? Que ya así del sándwich, pues, ya los niños le donen. Sí, ya es como de, ya, mamá, prepárenme otra cosa. Sí, entonces... Y esto lo pueden preparar y además no te tardas. No, es rápido, es práctico y económico. Exacto. Que muchas veces es lo que buscan también las mamitas en casa. Aparte es divertido hacer esto. Sí, porque es cocinar del diario. Sí. Es cocinar del diario. Entonces, comer rico y además que salga barato. Y nutritivo. Maravilla. Exacto. Eso, cuidarnos. Vamos a colocar en el sarténcito. Ya tenemos el sartén. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. A ver. Vamos bien. Tenemos aproximadamente cinco minutos para que esto salga. Sí sale. Y si sale. No problema. Sí sale porque recuerden que con estos utensilios que tenemos, gracias a nuestros amigos de Milmax. Milmax. Milmax Café. Ya, oye, no sé si ahora entró la cortinilla de Milmax Café presenta. En la voz de Angie. En la voz de Angie. Una de nuestras productoras. Milmax Café presenta. Entonces, bueno, ya saben dónde está ubicado Milmax Café, que está en la esquina de Aragón y León y Avenida Morelos. Entonces, pásame ese plato, por favor. Angie, aquí está Angie. No se va a morir Angie porque estábamos hablando de ella al aire. Angie, miren, pásale Angie, que te conozcan. Sí, ¿por qué no? Ándale, Angie. Ella es una de nuestras productoras. Miren, aquí está Angie. Ella es una de las productoras. Gracias, Angie. Angie. Así que, ahí está. Ella es una de las responsables de los temas, de las actividades. Gracias, Angie. Y de la voz también. Un día que baje Silvia para que también la presentemos. Claro que sí. Pues porque, oye, hay que reconocer el trabajo, ¿no? Sí, sí, siempre lo hemos dicho que somos todo un equipo. Más, ¿cuántas personas somos, eh? Pues somos como, ¿qué? ¿15? ¿15? ¿Aproximadamente? Aquí en el estudio. Para que salga bien, con el objetivo de que a usted le guste y sobre todo... Tres trailers para el equipo. 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 Tres trailers. Pues ahí están, estas tortitas de plátano, se ven súper ricas. Y que la receta, súper fácil, son cosas que a veces tenemos en la casa. En casa. Sin ningún problema. Sí, y luego, por ejemplo, ya de que el plátano, ya luego dicen las mamás, no, ya está muy maduro, ¿no? Ya lo voy a tirar. Entonces, no, pues aprovecharlo, ¿no? Oye, el plátano, el plátano macho, entre más maduro, mejor para utilizarlo en la cocina. Para esto, para esto sí. Ajá. Y, pero sí también quiero recalcar para las personas con diabetes, sí hay que tener un poquito de precaución, porque como se liberan más azúcares, puede hacer que la persona con diabetes, pues, eleve más la glucosa. Ahí hay el asunto, ¿no? Entonces, sí, ahí nada más hay que tener un poquito de precaución, pero de ahí en fuera podemos hacer, les voy a traer varias recetas con el plátano, de verdad es un recuerdo. Oye, Natit, danos tus datos, que bueno, están saliendo ahí en Nutrición Saludable en Facebook, y el teléfono que tenemos, 231-3679, ¿correcto? Así es, ahí pueden agendar sus citas, y bueno, veo todo tipo de pacientes, pacientes con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico, niños, mujeres embarazadas. Y que es importante ir contigo, Leonan, para que aprendan a comer, ya después ellos solitos, a lo mejor pueden hacerse sus dietas sin ningún problema. Aquí lo más importante, pues, es que se vayan adaptando, pues, a hábitos saludables, ¿no? Que no sea de que, ay, voy a hacer la dieta y bajo 10 kilos. No. Ya bajé, ya no me importa. Y ya. Vámonos a los sacos al pastor. No, o sea, no tenemos que hacer eso. Eso es lo que no se puede hacer. Sí, no, lo más importante, pues, es que se vayan habituando, ¿no? Hacer, este, de la alimentación, ¿no? Naturalizar, más bien dicho, el acto de la alimentación. Eso es lo más importante. Fíjate que es como ya hacer de un lado esta costumbre de la alimentación que llevamos sin cuidado, sin conciencia, y lo difícil es dar el paso para el otro lado, de acercarnos con ustedes, los nutriólogos, que son los que saben. Y, pues, la verdad es que sí nos lo vamos a agradecer. Oye, que no está mal, ¿no? De repente darse su antojo. Sí, no. De repente si se te antoja una hamburguesa. Unos taquitos al pastor. Unos taquitos al pastor. Algún postre, una rebanada de pastel de chocolate, algún flan. Ya me voy a querer. Ya quiero todo. Pero lo importante es ir de cantidades pequeñas. Exactamente. Oye, ¿por qué no? Por ejemplo, Gera, yo te puedo decir, oye, pues, vamos por un café. Y luego la rebanada de pastel de chocolate, pues, es enorme. Días. Podemos compartirla. Me das la mitad. Exactamente. La cantidad es el problema. Esa es la cantidad. La cantidad es lo que nos engaña. Y de vez en cuando, como tú dices, no es diario. Exacto. No es diario. Cada 15 días. Oye, ¿ya las volteamos? A ver, vamos a ver si ya. Ay, tengo miedo. Recuerden que estos plátanos, los frijoles, todos estos insumos, ¿dónde creen que los conseguimos de excelente calidad? Pues, ya lo saben, en el Mercado Municipal Lomas de la Selva. Ahí con nuestros amigos que ya, ustedes ya los conocen porque incluso los hemos ido a visitar. Entonces, es un mercado que vale mucho la pena visitar nada más así como incluso por curiosidad porque tiene el piso blanco y está muy limpio. Todo está ordenado, todos los puestos muy coloridos. Ajá. Aquí tengan mucho cuidado en colocar el aceite porque creo que yo la coloqué mal. Por eso se me están pegando. Pero voy a hacer el intento. Ahí está, ahí está. Son amebas de plátano, en este caso. Esa sí te... Esa sí me salió. Te quedó muy bien, te quedó muy bien esa. A ver, esa. Ay, eso qué... Ay, bueno. A ver. Pero ahí va tomando forma, tiene forma. También sean conscientes que yo no soy cocinera. No, 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 cocino mucho. Estoy haciendo mi intento. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Falta una, esa que la volteé, Nati. Ya tenemos 30 segunditos. Ay, va a ver, a ver. A ver, te toca a ti. Tenemos 30 segunditos para que termine este bloque. Ya está, ya está agarrando forma. Sí. Ya le están usando. Ah, un truco, un truco. Tú ya te sabes los trucos. Sí, hay que, por ejemplo, si está como un poquito pegado, pues vamos metiendo el... Poquito, poquito. Ajá, la... La palita. La palita. Así que... Que no sean bruscos como yo. Y es para ir despegando. Así vamos despegando. Muy bien. Pues así quedan estas tortitas. Ya lo saben, están muy fáciles de hacer. Vamos a pasar las que ya tenemos. Exacto. Ahí en el sartén las presentamos, si quieren, o aquí en el plato. No, ahí en el platito porque van con los frijoles. Van con los frijoles. Mira, si quieres voy a empezar a servir los frijoles para... Van a un ladito, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas sí como quedan, digo, por cuestión de tiempo, por supuesto, y las vicisitudes de aquí del momento. Del tiempo. Así está. Y la verdad es que se antoja riquísimo. Sabes que a mí se me antoja como con un cafecito. Con un cafecito, con un juguito, con un pesito. Con cuidado. Queda muy, muy rico. Y la combinación, por ejemplo, del platanito con los frijoles, queda súper, súper, súper rico. Entonces, a ver, nuestro catador oficial. Ajá, a ver, el creador. Sí. O con la cucharita. O con la cucharita, con la... Para que lo observe nuestro público, que así queda. Está. A ver. Ah, y está ardiendo, ¿eh? Me voy a quemar la lengua. Con los frijolitos, con los frijolitos. Ajá, dale paso al frijolito. Ah, pero sí, sóplale tantito, no nos va a quemar. ¿Rico? A mí me encanta. La verdad es que las tortas de plátano... Sí. Pues ahí están, tortitas de plátano con Actividad Pérez. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y espero que les haya gustado la receta. Claro que sí. Muchas gracias. Está deliciosa. Deliciosa. Te digo que a mí me encanta. Siempre me encanta. Vamos a una pausa, regresamos.